Un informe especial Mucha atención a este informe especial a esta hora de la tarde ya ha dado inicio la marcha convocada por parte de la plataforma de los médicos y el sector salud y educación unidos exigiendo siempre la derogación de los PCM Mariel Arteaga, vamos con usted, buenas tardes Este es un informe especial En estudios en esta hora nos ubicamos en el Boulevard Suyapa en donde se desarrolla la movilización convocada por la plataforma ciudadana en defensa de la educación y la salud precisamente vemos que la gente pues está movilizando más o menos por este sector Jaime, vemos que la gente está muy organizada saliendo una movilización muy tranquila Las movilizaciones de la plataforma siempre son pacíficas, son cívicas siempre y cuando la policía no provoque, nos vamos a movilizar exigiendo la defensa de la salud y de la educación pública ¿Hasta dónde van a llegar? Pues todavía no nos han dado las directrices que rumbo que llevamos pero vamos a seguir movilizándonos permanentemente en la defensa de la educación y de la salud pública Muchísimas gracias, son muy amables, seguimos movilizándolos por este sector vemos que la gente trae también sus pancartas, se ha unido también el Citra Infob aquí precisamente y lo vemos, lo vemos a esta hora de la tarde porque la movilización no se detiene a esta hora Muy buenas tardes Amado Honduras El Infob integra la plataforma, toda la plataforma ahora es el pueblo hondureño Es la única manera como podemos devolverle la dignidad a nuestra nación Y con respecto a la plataforma, la única manera de que la tranquilidad vuelva a las calles del país es que el gobierno derogue los decretos PSM Es la única vía, solamente a través de la derogación de los PSM es como la plataforma puede sentarse a dialogar con el gobierno Otra vía no existe En el caso específico del Infob denunciamos al director ejecutivo, abogado Roberto Cardona López porque él sigue con su malsana intención de privatizar la noble universidad del pueblo a través de la tercerización de la formación profesional El Infob no le pertenece a Roberto Cardona López No le pertenece a Juan Orlando Hernández El Infob es del pueblo, es del Estado y el pueblo hondureño a través de sus impuestos es como sostiene económicamente el Infob Así que noble pueblo hondureño, de manera pacífica te hago un llamado a que concurras a las calles a apoyar al Infob, a apoyar a la plataforma porque es la única manera de devolverle la dignidad a nuestra nación Muchísimas gracias, seguimos avanzando por este sector en donde se está desarrollando esta movilización que también tiene presencia de maestros, de los médicos como ustedes pueden ver en pantalla en donde han llenado todo el boulevard Suyapa tanto el puente aéreo como también la parte de abajo de este sector Vamos a ver, vamos a ver si podemos conversar aquí con este caballero Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Por qué está marchando usted caballero? Para que saque a Juan Orlando porque no aguantamos ya más la opresión que tiene contra el pueblo Muchísimas gracias, muy amable Nuestro contacto a esta hora de la tarde compañeros en donde ustedes han observado la movilización hay motocicletas que están escoltando también la marcha y que van al frente de esta movilización que se está realizando aquí en la capital de la República hasta esta hora de forma tranquila En cámara de Luis Zelaya retornamos a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital Bueno, sigue avanzando a esta hora la movilización convocada por parte de los maestros y por parte del gremio médico pese a que no se sentaron hoy a la mesa del diálogo Mariel, es una nutrida movilización pero también tenemos dos cámaras una al inicio de esta movilización y otra también al final al inicio y al final tenemos cámara dándole cobertura a la movilización convocada por parte de la plataforma Mariel, ya con la imagen de la otra cámara por donde se están movilizando a esta hora de la tarde Mariel Arteaga, nuevamente con usted Muy buenas tardes nuevamente compañeros en estudio tal como usted lo apunta seguimos en el Boulevard Tuyapa frente a Emisoras Unidas va avanzando la movilización al frente van los motociclistas y también un grupo de abanderados que llevan una bandera de paz una bandera de paz acompañada de la bandera nacional que están ondeando en este sector vamos a acercarnos por aquí usted está marchando también desde donde acompaña esta marcha bueno, estamos desde la universidad hemos empezado pidiéndole a Dios por la protección de todo este pueblo este pueblo que está con la protección de nuestro país después de la preocupación del poder del dictador que ha tomado el país la constitución de la república dice que no debemos obediencia a un poder de un dictador además este varón no se está vendiendo al país en pedazos con las dudas de modelos además se están haciendo desastres en el Congreso aprobando 40% de más para los cuerpos nunca se han dejado la capacidad para hacer un buen negocio en el gobierno para las clases más que poseídas y es por eso que ahora la gente que se está dando el voto de castigo y van a sufrir van a sufrir y van a llorar y van a pedir una perdón a los males poseídos de este país porque el cambio ya llegó y se llama Pablo Chureco en resistencia por la defensa de la educación y la salud hemos escuchado precisamente la población que está siendo parte de esta movilización hace desde antes como medio para que ambos sectores puedan hablar tal como ustedes lo han apreciado han escuchado ya vamos exactamente vamos a ver por cerca del hospital escuela cerca del hospital escuela cruzando ya frente a emisoras unidas la movilización va de forma tranquila va avanzando hacia este sector como les repito hasta ahora no han dado una ruta específica no sabemos si van a llegar hasta la pedagógica o si hacen por prosuma que también tiene las puertas radas también se decía que iban a llegar hasta inmediaciones del hospital escuela universitario pero esto está por confirmarse por ahora pues vienen gritando las consignas vienen de forma pacífica tranquila médicos también maestros de todos los sectores que están acá movilizándose aquí están en esta movilización precisamente bueno y aquí están como ustedes pueden escuchar gritando sus consignas nuestro contacto a esta hora compañeros si no tienen consulta retornamos a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital este es un informe especial